Bueno, momento de cubrir al máster en la arena Ahí la vaina es La cama es humedita, ve No, no, echarle arena Que hacer unas montañas Una montaña de arena No, vení, vení, vamos para acá Ya me estás tapando, ve Ya falta poquito, ve Es que la vida queda mejor, ve Ah, ya, échale ahí, hombre Échale lo que falta Dos toneladas más de arena Ahí queda Vea como el mamá encontró la herramienta No, ya No, no, no Amor Amor Eso es amor El máster logró su sueño de quedar cubierto de arena por una tonelada Bueno Ágale másteres, denme un segundo Van a enterrar a Chipi Juan Pablo, lo van a enterrar Bueno Hora de enterrar a Chipi Bueno Momento de enterrar a Chipi Juan Pablo, verás de una vez Juan Pablo, verás de una vez Con todas las curvas Con todas las curvas Ok Ok ¿Puedo hacer esto? Sí, foto Ok Dime un segundo, un segundo Hola hija, hermosa, te amo Estoy aquí en las playas de Turquía, hija Y pronto salimos juntos Para que vamos a la playa Con tu mami Eh El bebé Chorro y yo Chavo hija Bueno, nada Aquí disfrutando con los muchachos Día fantástico De playa Ya va terminando el día Y nada Estamos aquí con Con Pulvin Nuestro Nuestro Acompañamiento De la empresa Y estamos aquí ya Usando de Las últimas luces del día Aquí en la playa Chipi ya ha salido De la arena Y nada Nosotros aquí Gozando de la playa La brisa Y el mar Bueno Ya terminamos El día Fue una rica Por nada Día de descanso Bueno Ya Te regreso Para la casa Tarde fantástica En la playa Con los chicos Con la Caribbean van Y nada Disfrutando De la playa La brisa Y el mar En este día De descanso Y nada Pues ya ahorita Si Camino A la casa Día de descanso